Ahora es Eugenio Derbez quien entró en polémica con el caso Pablo Lyle, puesto que se unió al grupo de famosos que ven con buenos ojos al actor y creen que todo lo que le está pasando es injusto y él es una gran persona. Fue en entrevista que Eugenio Derbez fue cuestionado sobre si aportaría su ayuda a Pablo con la iniciativa que quiere iniciar Alfredo Adame de hacer una cooperacha para ayudar económicamente al actor mexicano en Estados Unidos, a lo que Eugenio Derbez respondió, no sabía que había una iniciativa para ayudarlo, pero claro que sí, yo sí ayudaría con mucho gusto, porque Pablo es un gran chavo, es un gran compañero, además los gastos de abogados allá son muy caros, yo lo sé, porque te cobran por hora, por llamada, por mail, si tú le llamas al licenciado por una consulta te cobran 15 minutos como mínimo, te cobran carísimo y si todos podemos ayudar a Pablo estaría bien. Fue lo que expresó el comediante mexicano y que no en todos cayó bien, ya que la mayoría no está del lado de Pablo Lyle, aunque también por otro lado, hubo quienes defendieron a Eugenio, asegurando que si es su amigo, no tiene nada de malo que lo quiera ayudar.